Pues eso sí se puede, para eso vamos a preguntarle más detalles a nuestro invitado de esta tarde. Él es Juan Carlos Gito, Nalfaro, responsable de turismo del Cernán, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está señor Gito? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y muy contento de estar compartiendo a puerta de iniciar nuestras fiestas patrias un momento con ustedes para poder compartir a la vez con la audiencia algo más sobre nuestras áreas naturales protegidas. Eso, ¿no? La posibilidad de poder hacer turismo en nuestras áreas naturales protegidas. Tenemos cerca de 76 áreas naturales ahora. Depende ya de cada ciudadano ver cuál es de su elección, ¿no? Algunas de seguro mucho más con experiencias pues vivenciales, que es lo que muchas personas buscan, ¿no? Tener contacto con la naturaleza, ver de cerca los animales, la flora, en general. Cuéntenos de esta iniciativa o cómo Cernán viene impulsando el turismo sostenible entre los peruanos. Primeramente, hacer un extensivo saludo de parte de nuestro ministro del Ambiente y nuestro jefe institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y naturalmente por encargo de ellos y un conjunto de esfuerzos entre los actores públicos y privados, ¿no? La actividad turística de nuestras áreas naturales protegidas como una herramienta de conservación, porque eso es a lo que nos debemos y respondemos, ¿no? Ha venido consolidando esta actividad particularmente sobre el concepto, el contexto del turismo en la naturaleza. Y bueno, ya lo comentó usted, las áreas naturales protegidas, el país en sí es uno de los mayores, ¿no? A nivel global, bendecidos con este potencial de recursos. Y el Perú, a través de sus 76 áreas naturales protegidas de administración nacional, otro grupo de áreas naturales protegidas de administración regional y también privada, ¿no? Nos pueden ofrecer este tipo de momentos, de recursos y oportunidades y particularmente poder interactuar con una serie de actores que tenemos en cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva y sus múltiples actores y biodiversidad nos ofrecen, la verdad, tremendas oportunidades para poder disfrutar, ¿no? De estas fiestas patrias y en general de un ambiente saludable y armonía entre los ciudadanos y en el entorno material. Claro, y sobre todo resaltar de que sí se puede hacer turismo en nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Porque se ha desarrollado todos los lineamientos, todos los protocolos para que quien se encuentre en cada una de estas áreas, pues no termine generando un impacto negativo, por el contrario, sea esto de manera armoniosa, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo es que se desarrolla o cómo el Cernán vigila de que esto se cumpla o se desarrolle de esa manera? Claro que sí. Bueno, la teoría turística la desarrollamos en un contexto y en el concepto de la sostenibilidad, ¿no? Hablábamos de generar, de hacer el esfuerzo de esto, a través de esta actividad, de conservar para generar oportunidades. El esfuerzo de conservación que se realiza en las áreas protegidas de protección de la biodiversidad, del patrimonio cultural y natural, finalmente se efectúa para poder generar oportunidades. Oportunidades para el desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, eso significa más trabajo, más pobladores, más empresas privadas y, por supuesto, sociedad civil, población en general, como parte del universo de beneficiario de este recurso. Entonces, para esto, ¿y cómo? Es lo que se me preguntaba. Las áreas naturales protegidas de manera articulada, ¿no? Con otros entes del sector público, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, localmente, como las direcciones regionales y turismo, y por supuesto, con ellos mismos, en un proceso participativo, desarrollamos una serie de acciones que responden a una planificación, a un ordenamiento del territorio, ¿no? Para poder, justamente, hacer sostenible esta actividad. Y una clave estratégica para todo este proceso es que sea participativo. No solamente sean las autoridades públicas o las privadas, competentes en materia turística, sino también los actores privados, las empresas y, por supuesto, la población con su experiencia, quienes dan la pauta de cómo se puede desarrollar la actividad turística o cómo se desarrolla la actividad turística sin afectar nuestro entorno natural, nuestro ecosistema, como a veces en complejo hablamos nosotros, ¿no? Pero este esfuerzo y este trabajo responde a un proceso participativo, ¿no? Y los resultados se pueden ver en una mayor satisfacción de nuestros visitantes, ¿no? En una mejor conservación de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad, nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? En una mejora también de la economía local, ¿no? De nuestras poblaciones. Y eso es lo que hemos tenido, ¿no? Al margen de los efectos que hayamos tenido, de repente, con la pandemia del COVID, ha habido un proceso significativo y progresivo de recuperación. Y eso responde, naturalmente, a todo este proceso. Sí, señor Capitón, hay un dato, ¿no? En que el turismo sostenible en estas áreas naturales protegidas aporta aproximadamente, señalan, 800 millones de dólares al año y genera más de 36 mil empleos. Seguro que estas cifras eran pre-pandemia. Y entonces le consultamos también a la par si esto se ha podido un poco equiparar en estas fechas o todavía está en ese proceso de seguir impulsando esta reactivación económica o llegar a esas cifras que se tenían antes. Definitivamente, ¿no? Por el cargo sectorial de nuestro ministro, de nuestra jefatura institucional, estamos trabajando regularmente en restablecer. Es una cifra que está en proceso de recuperación. Pero, como le digo, es un proceso consecuente y constante. Entonces, sí esperamos y estimamos al 2023 haber restablecido la recuperación de estas cifras y estar superándola, naturalmente, en un tiempo próximo, ¿no? Así es. Y para eso están estos días, ¿no? Estos días tenemos cuatro días de feriado largo. Se empieza desde mañana hasta el domingo. Entonces, los peruanos podemos hacer turismo interno. Y algunas de estas áreas naturales protegidas destacan, ¿no? Por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas. También está el Parque Nacional Tambopata. El Parque Nacional del Manu. Reserva Nacional Pacaya Samiria. Tan bonito el Pacaya Samiria. La Reserva Nacional Sistema de Islas. Islotes, Puntas, Guaneras. Esto, las Islas Ballestas, ¿no? El Santuario Nacional, los Manglares de Tumbes. La Reserva Nacional San Fernando. Y seguro que otras más. Cuéntenos, ¿cuál es, de repente, el que el público suele asistir con mayor porcentaje? ¿O cuáles son los otros que también están teniendo bastante acogida? Claro, ya creo que entre los citados por usted han estado algunas de ellas. Paracas, por ejemplo. Bueno, área, en verdad, a la escala de disponibilidad de tiempo y de todas las formas para nuestros interesados, nuestros visitantes, nuestros compatriotas, ¿no? Y también, por supuesto, visitantes de otros países. Tenemos las cercanías. Una de las áreas naturales protegidas más cercanas, próximas a Lima, pues, es la Reserva Islas, Islotes y Puntas del sector Palomino. Aquí, embarcándonos desde el Callao, pues, podemos hacer una visita en promedio de dos a tres horas para conocer las islas, toda la diversidad de fauna marina, ¿no? De este sistema de islas y puntas guaneras que tenemos en el país, ¿no? Además de complementar con todo el tema cultural, ¿no? Que tenemos. No muy lejos, también dentro de Lima, porque este es uno de los principales centros de misión de visitantes. Tenemos la Reserva Paisajística Noriahuyo-Cocha, ¿no? Al norte, esto es en la cuenca Cochapachacayo, ¿no? Entrando por Cañete. Ahora, acá al norte de Lima, a puntualmente 100 kilómetros, tenemos la Reserva Nacional de la Cheque, justo está empezando su temporada, ¿no? Es un ecosistema, pues, que se desarrolla justamente influenciado por las neblinas. Entonces, es todo un descubrir de fauna y de flora, particularmente para las familias, ¿no? Para el aventurero, el explorador, el campista. Y, bueno, y si vamos buscando ámbitos con un poco más de calorcito, podemos llegar hasta Chicayo, al santor histórico Bosque Poma, que es uno de los principales redictos de este bosque seco que tenemos, ¿no? O un poco más al norte, a Tumbech. Bueno, muchos van a irse ahora a Piura, buscando justo un poco de calorcito, ¿no? O a estas playas del norte, Máncora. Bueno, pues, ahí, de entre ellas, está también como parte de los recursos y atractivos el santor histórico de los manglares de Tumbe, los cerros de Amotape. Entonces, sí hay una oferta variada de espacios, de escenarios para ahí. Y los que se van para el sur, también pueden visitar el santorio nacional Lagunas de Mejía, que está en Mejía, Arequipa, ¿no? En la parte costera. O las reservas de Salinas y Aguada Blanca. O, de repente, algo más de aventura para poner a prueba, pues, todo ese entrenamiento que hoy mucho se ha introducido en nuestro quehacer físico, ¿no? El correr, el caminar, pues, pueden hacer también caminatas en estas áreas. Como, por ejemplo, el Parque Nacional Huascarán es un reto y uno de los principales recursos en destinos de montaña, de caminata, que tenemos para disfrutar. La verdad es que, como le decía usted hace un momento, tenemos un país bendecido por la diversidad de ecosistemas, de geografía, y ahí nosotros para poder disfrutar. Así que es asegurado que cualquiera de nuestros compatriotas que se anime a visitar un área natural protegida va a garantizar, ¿no?, una satisfacción y, naturalmente, un descanso oportuno y adecuado, merecido, sobre todo, ¿no?, en estas fiestas patrias. Y eso sin contar que no ha mencionado todo lo que nos ofrece también la región Cusco, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no? Y Cusco tiene lo propio, sobre todo en naturaleza, en cultura, ¿no?, y en todos estos escenarios, algo que hemos trabajado, y agradezco también el tiempo por permitirnos compartir, es el tema de modernización, ¿no? Por ejemplo, complementar ahí de que hemos trabajado como servicio de áreas naturales protegidas por encargo de nuestro jefe institucional, nuestro director de gestión y todos los equipos del sector privado, ¿no?, el desarrollo de una plataforma para la venta de boletos electrónicos. Hoy, desde la comodidad de su hogar, nuestros visitantes pueden adquirir sus boletos, ¿no?, y tener, pues, mayor seguridad, optimizar tiempos y, sobre todo, dedicar ese tiempo para disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestras áreas protegidas. Muy bien, entonces ya no queda casi nada de tiempo para tomar la decisión, ¿no?, y ver a cuál de estas áreas naturales protegidas, bajo el viso del CERNAM, se puede hacer turismo sostenible, turismo interno, sean ciudadanos peruanos, extranjeros, lo importante es que haya este dinamismo, ¿no?, de la reactivación económica, que se mueva, que se conozca estos bonitos y bendecidos lugares que tenemos como país, que naturaleza nos ha dado. También le quería consultar, señor Ejitón, cómo han visto un poco en este tiempo esa, un poco, la presencia de los turistas con estas áreas naturales. Usted nos habla de que hay una conservación también, pero de repente siempre es bueno a veces hacer alguna reflexión, ¿no?, porque si bien es cierto, ustedes están teniendo el cuidado de controlar de que esto, pues, no genere un impacto negativo, pero a veces hay algunas costumbres poco positivas, ¿no?, como dejar de repente basura en cada uno de estas áreas naturales. Un poco, ¿cuál es la reflexión cuando se visita a estas áreas naturales protegidas? Gracias, señor, gracias también por llevarnos a este punto. Es muy importante, después de, con lo que hemos ido compartiendo, invitarlos también a recomendar, de alguna forma, el ser, pues, visitante responsable. Ser un visitante responsable es parte de todo este engranaje que tenemos que construir para hacer la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en el sermón hemos implementado ya la ley que promueve, naturalmente, el uso de plástico de un solo uso, es decir, el ingreso de estos a las áreas naturales protegidas. Entonces, muy importante que nuestros visitantes, pues, sean muy responsables con los residuos que puedan generarles necesario, tener claro que lo que ingresan lo tienen que sacar del área natural protegida, que es importante respetar las indicaciones que nuestros guardaparques dan, respetar las tradiciones locales, ¿no? Conducirnos por nuestra seguridad y por la seguridad también del ecosistema, por los senderos que están establecidos, ¿no? En todo momento, y de esa forma, pues, poder contribuir, ¿no? A los esfuerzos de conservación que, en verdad, estarían en responsabilidad de todos los peruanos. Entonces, estas son algunas de las reflexiones, algunas de las recomendaciones, el CERNAM, adicionalmente, en alianza, naturalmente, con toda la sociedad civil, los actores públicos y privados, ¿no? Tenemos sellos que van a garantizar y restablecer esa confianza que todos ahora estamos buscando, sobre todo en materia de bioseguridad, ¿no? Y, bueno, y sobre todo el hecho de poder interactuar, ¿no? Con la población local, justamente en ese intercambio de experiencias, en esa experiencia vivencial que buscamos en estos momentos. Viajar, visitar áreas naturales protegidas, es buscar y generar experiencias, y esas experiencias tienen que enriquecerlos a nuestros visitantes, como a nuestros actores locales en cada uno de los espacios. Muy bien, señor Gito, muchísimas gracias. Solo resaltamos esto de que no podemos dañar, ¿no? El patrimonio natural, el patrimonio cultural, que hay en cada una de estas áreas naturales protegidas. También lo que usted señalaba, ser responsable con nuestros residuos sólidos, ¿no? Y también respetar las tradiciones locales, ¿no? Del lugar donde vayamos a visitar, y finalmente respetar la flor y fauna, para que nuestra experiencia en cada uno de estos lugares, pues sea la mejor. Esta experiencia vivencial sea inolvidable. Muchísimas gracias por habernos compartido de estos destinos turísticos en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muy bien, ha sido Juan Carlos Gito, responsable de turismo del CERNAM, hablándonos de que podemos hacer turismo a partir de mañana hasta el domingo en las áreas naturales protegidas, hacer un turismo sostenible. Con esto cerramos nuestro bloque Perú Sustentable.